Vuelve a adorarme Besarme como antes me besabas Vuelve conmigo en canto de mi vida A que mis labios tu nombre sea grabado Porque tus besos es mi gloria y mi ilusión Vuelve conmigo, no me hagas desirchiado Daré un consuelo a este pobre corazón Sin tu cariño no soy nada en este mundo Sin tu cariño no soy nada en esta vida Daré un consuelo a este pobre morimundo Daré un consuelo, mujercita consentida Vuelve a adorarme como antes me adorabas Vuelve a quererme, mujercita consentida Vuelve a besarme como antes me besabas Vuelve conmigo en canto de mi vida A que mis labios tu nombre sea grabado Porque tus besos es mi gloria y mi ilusión Vuelve conmigo, no me hagas desirchiado Daré un consuelo a este pobre corazón Sin tu cariño no soy nada en este mundo Sin tu cariño no soy nada en esta vida Daré un consuelo a este pobre morimundo Daré un consuelo, mujercita consentida Daré un consuelo a este pobre morimundo Daré un consuelo a este pobre morimundo